Ha pasado ya algún tiempo desde que conmigo ya no estás Pero sé que donde te encuentres tú en mí siempre has de pensar Volviste Son algunas diferencias las que nos hicieron apartar Y hacerlo contigo como si fuera la última vez Entendernos hoy tal vez Comprendo que son mis sentidos los que me hicieron ver Que hoy te tengo que perder Reírnos como lo hacíamos en el pasado Volviendo gente tonta que encontrábamos en el paso Momentos gratos son los que recuerdo a tu lado Pero todo acabó, con el tiempo voló Y me acuerdo de ese día en el carro Nos fuimos a la playa los dos gozando Bajamos, nos miramos la arena, los pies rozando Nos dimos aquel beso que estaba esperando Desde aquel día creo que estamos los dos templados Usamos una excusa de nuevo para encontrarnos Cuando nos fuimos a aquel campo agarrado de la mano Te he buscado y tú conmigo del mundo olvidarnos Y hacerlo contigo como si fuera la última vez Entendernos hoy tal vez Comprendo que son mis sentidos los que me hicieron ver Que hoy te tengo que perder Ha pasado ya algún tiempo desde que conmigo ya no estás Pero sé Que donde te encuentres tú en mí siempre has de pensar Volviste Y hacerlo contigo como si fuera la última vez Entendernos hoy tal vez Entendernos hoy tal vez Comprendo que son mis sentidos los que me hicieron ver Que hoy te tengo que perder Miguel Ángel Martínez De rica